Ando buscando a Luis Maestre Ando buscando a Luis Maestre Y nadie me da razón de él Lo ando buscando entre la gente Lo ando rastreando entre la gente Y hombre, sus amigos tampoco saben de él Donde está Maestre, que vaina Donde está Maestre perdido Donde está mi hermano del alma Donde está Maestre metido Donde está Maestre, que vaina Donde está Maestre perdido Donde está mi hermano del alma Donde está Maestre metido Será que nos acompaña una piedra y hay el alma Será que también ha ido Como el tigre en la montaña Seré que lo acompaña Una vida y en el alma Seré que ando perdido Como el tigre en la montaña ¿Dónde está maestro que vaina? ¿Dónde está maestro perdido? ¿Dónde está mi hermano del alma? Que ni en pueblo bello lo han visto Y otro que anda perdido Paño mora en el Rosal Tomás y Jairo Balletero Tipos que les gusta el desorden Joder Voy a comprender más en gloria El pechillón de Elizabeth Lo ando buscando en el oeste Lo ando buscando en el oeste En el sur tampoco saben de él ¿Dónde estará lucho maestro? ¿Dónde estará lucho maestro? Caramba Tampoco lo ubico por el fe ¿Dónde está maestro que vaina? ¿Dónde está maestro metido? ¿Dónde está mi hermano del alma? ¿Dónde está maestro perdido? ¿Dónde está maestro que vaina? ¿Dónde está maestro metido? ¿Dónde está mi hermano del alma? ¿Dónde está maestro perdido? ¿Dónde está maestro que baila? ¿Dónde está maestro metido? ¿Dónde está mi hermano del alma? ¿Dónde está maestro perdido? ¿Dónde está maestro que baila? ¿Dónde está maestro metido? ¿Dónde está mi hermano del alma? Que ni en Pueblo Bello lo han visto Y allá, David Jiménez, el propio Yeyo, busque juicio, juicio ¡Suscríbete al canal!